Comerciantes del mercado Roberto Huembes que ofertaron productos alusivos al verano, aseguran que la venta de estos dejó muy buenas ganancias en sus negocios. Gracias a Dios se superó la meta del año pasado. ¿Cuáles eran los artículos más buscados? La piscina familiar y siempre los chalecos, siempre se venden, y también la gente optaba por llevar la piscina y también llevar los parches. Se vendió bastante, bastante, gracias a Dios. Fíjate que los precios estaban módicos, no se les subió, se les mantuvo el precio a pesar de ser una semana que casi no todo el mundo abrió. Se les mantuvieron, por ejemplo, andaban las chinelas entre 200, 280, 220, depende de la calidad de las chinelas. La más barata tal vez te sale como a 120 Córdoba o 100 Córdoba, que es la bahía, que es la de Ganchito. Los productos más buscados por los nicaragüenses eran las piscinas de varios tamaños, juguetes playeros, toallas, chinelas para adultos y niños, abanicos, termos, entre otros. Tuvimos buenos reportes porque hubo bastante influencia de clientes. A pesar de que no trabajamos dos días, pero toda la semana, sábado y domingo, lunes, martes y miércoles, estuvo bueno, y sábado y domingo. Bueno, los abanicos, teníamos termos para la temporada, como estuvo hasta haciendo bastantes calores, no se dejó de vender, gracias a Dios. Los comerciantes de este populoso centro de compras de la capital continúan con grandes promociones en los artículos de verano para aquellas personas que no lograron comprarlas durante las vacaciones. Sina y Espinosa, TV Noticias.